... Virgilio, buenos días. Hablando que uno se entiende. Gracias a los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5. RCC, la Catedral de la Opinión de la República Dominicana. Así es. Eso que dice el director de aduana, pues, corresponde a una administración correcta de la Dirección General y a los sistemas modernos que se han implementado durante la gestión del director Eduardo Sanlo Batón. Empezando primero con la apuesta de rayos X y los sistemas de infección que están siendo implementados en la Dirección General de Aduanas y con el motor de riesgo, con los sistemas de cálculo para poder calcular el riesgo de la carga y perfilarla, entre otras cosas, como también el despacho en 24 horas, que ha sido una revolución en esa área, en esa materia. Así que, eso es eficiencia en la gestión, principalmente en esto que es la gestión para todo, la gestión pública. miren, yo traje aquí unos datos que busqué con esto del asunto de la ley que trata las sanciones para los medios que den informaciones incorrectas, principalmente las cosas electrónicas, que son las que están tratando de regularizarse, en un proyecto de ley que creo que es de la senadora Melania, ¿no?, Salvador, que es el proyecto. Sí, el de ella. El de ella. Y busqué algunas cosas interesantes, principalmente en estos datos que ofrece la organización que se llama Reporteros Sin Fronteras y su reporte sobre la libertad de prensa en el mundo y ahí vemos algunos datos sobre ese reporte en el reporte lo busqué desde reportes a 10, 12 años y en el reporte de 2010 que tuve acceso que ellos lo tienen publicado ahí en ese entonces el jefe de estado era Leonel Fernández estábamos en el puesto 97 en el puesto de libertad de prensa en el mundo en el reporte actual estamos en el puesto número 30 eso es a fecha del 2021 donde esa organización dice y alaba los avances que ha tenido la prensa y la libertad de prensa en estos 12 años de ejercicio democrático en la República Dominicana yo creo y esto lo hago como un introito a mi comentario yo creo que en República Dominicana la libertad de prensa no está ni estará en juego creo que hay y eso es lo que nos permite a nosotros que estamos en estos medios el ejercicio de poder expresar nuestras ideas principalmente a nosotros que somos hacedores de opinión que no obstante no no tomamos las noticias sino que las maticamos las comemos las digerimos y luego las expresamos con nuestras ideas con nuestros pensamientos sobre lo que pensamos sobre los hechos como hacedores de opinión lo que está en peligro es el derecho a la información el derecho a la información tú pudieras tener razón pero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero segmentarme a lo a lo a lo que está haciendo pero no el acceso a la información que es otra cosa si lo que yo quiero es segmentarme es a lo que hizo el presidente con respecto a eso la comisión que creó para actualizar y la verificación de las legislación vigente sobre libertad de expresión en la cual el presidente nombró una serie honoríficamente una serie de destacados comunicadores y juristas para que revisen en materia de esa ley y las adaptaciones pero hay que decirle claro a la gente que aquí al pueblo que es a los que no merecemos que no hay ninguna amenaza en mi entender pero no ahora desde hace años a la expresión de prensa por eso redacté por eso traje los últimos más de 10 años por eso lo traje esto de reporteros sin fronteras y esto yo sé que en la administración actual el presidente esto le va a prestar bastante atención si yo creo que hay que regularizar lo que se haga a través de los medios electrónicos porque el fake news es algo muy delicado y es algo que puede moldear pero ese es el proyecto del gobierno no 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 porque no es el de Melania Salvador no tiene nada que ver con eso Melania Salvador lo que quiere es que no ataquen a los funcionarios que espérate que el derecho a la privacidad que no me tomen una foto y que me la publiquen eso es lo de Melania está de cartapa Banquipú pero por eso es que la del presidente o sea la del gobierno es la de la de la revisión y evaluación de la legislación vigente de la libertad de expresión pero todo esto lo están mezclando en un zancocho y están tratando de confundir a la gente por eso es que estoy aclarando esto de que la libertad y aparte de todo tenemos que tenemos que lo que tenemos esta responsabilidad decirle al mundo que no estamos amenazados con eso porque estas noticias no quedan en manos solamente de los dominicanos quedan en manos de medios de comunicación internacionales que los ven que lo leen a través de las redes sociales que lo leen a través de Google que lo leen a través de todos estos medios esto es una aldea global como bien decía en algún momento Marshall McLuhan con su terminología la aldea global y nos leen y pueden haber puede tener algún entendido que el gobierno o el estado está propiciando algún tipo de moraza mire mi camarada si usted me lo permite jamás quería hacer ese aclarando porque he estado investigando últimamente sobre eso y quería decirlo porque no quería dejarlo en el aire dígame si usted me lo permite mi camarada propongo ese buen comentario que usted está haciendo le digo porque como está más compleja los desafíos de la información y de la libertad de expresión ahora son diversos porque digo que está en peligro el derecho a la información la gente tiene derecho a informarse sobre lo que está pasando en su entorno y en el mundo es un derecho pero qué pasa con esta precarización de los medios periodísticos que hay una competencia muy grande ya cada vez hay menos inversión en el periodismo como tal no en el periodismo de opinión sino en el periodismo de la búsqueda procesamiento y difusión de información de carácter periodístico la noticia entonces ahora hay una competencia en nuevos medios de comunicación que tienen gran impacto pero que no son necesariamente hacen periodismo entonces la competencia es por lo disruptivo por lo que llame mala atención no por informar entonces en el desafío de este tiempo además de la libertad de expresión yo creo que esa comisión podría tomar en cuenta el tema del derecho a la información como un estado va a ayudar a garantizar con los actores privados que la gente tenga acceso a información periodística veraz y con criterio profesional es así por eso hablo que hay que regularizar de alguna forma los que con mala fe utilizan el fake news o la desinformación para lograr objetivos de diferentes índoles nosotros los que somos periodistas eso es imposible porque tú por aquí metes lo que te dé tu maldita gana y los jodeas los fake news siempre han existido han existido pero ¿cómo tú controlas eso? no, no pero si hay que clasificar el fake news como porque hay fake news que te pueden llevar a catástrofes está bien lo que tú quieras lo que tú quieras pero existe no están cogiendo pero la luz trajo hoy el caso del abogado que le tiran un volante una vaina y lo acusaron de quemar una tal vez eso es eso es fake news eso es así pero eso ha existido siempre y eso puede y eso puede causarle a ese abogado causarle un problema de matar matarlo por esa vaina eso es complicado pues bien dicho esto quiero brevemente don Julio sé que tenemos el tiempo complicado esto de la Bloomberg Latinoamérica yo vivo leyendo Bloomberg porque me acostumbré a ver algunas noticias porque Bloomberg como trata muchas noticias de índole económico y político relacionadas y estudié parte en Estados Unidos siempre leo Bloomberg que es una para mí es la familia de Michael Bloomberg es una de las familias más geniales que tiene los Estados Unidos aparte de todo su organización ha trabajado mucho tiempo con data inteligente y a mí me gusta ver mucho data inteligente y cuando antes no había información te encontraba en Bloomberg información en los reportes de Bloomberg miren y esto del presidente Luis Abinader con como que con que el presidente Luis Abinader es el más rico de Latinoamérica con unos 76 millones de dólares aparece el presidente y yo veo que algunos sectores tratan de manipular la información con respecto a eso y tratar de decirlo o venderlo como que es un hecho malo o un hecho incorrecto que el presidente tuviera fuera rico no es tratando de vender la idea del popines como yo le digo tratando de meterle la idea bueno eso lo hacen sectores de la oposición que lo intentan meterle el ingrediente el jabón con M al zancocho pero la información no no nosotros no nosotros no 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 Julio Julio hizo un buen análisis yo estoy no estoy hablando en el tema de este panel estoy hablando en el tema de lo que se trata de hacer con esta información manipulándola para decir que el presidente es rico que por eso piensa de forma rica siempre ha sido rico nació rico nació en cuna rica y don Julio hacía un aclarando esta y yo creo que eso es bueno yo creo que eso es bueno y es sano y yo creo que es bueno y que es sano aquí habían dos han habido dos presidentes ricos en la república dominicana y Baez Buenaventura Baez y Luis por eso lo estoy citando porque lo dijo don Julio pero también yo creo que habían algunos también don Julio que tenían dos o tres que estaban bien no eran bueno que se hicieron ricos después en el poder no 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 había otro había otro pero yo se lo voy a preguntar por el aire porque usted tiene el dato histórico mejor que yo no vamos a mencionar el caso de Trujillo 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 también Polito era rico a los sectores siempre tenía un empresario pero no que un hombre pero miren a los sectores a los sectores manejaba el peso a los sectores de oposición que están manejando que están manejando manipulando esta información para fuñir y para meterle un jabón con M al Sancocho yo le voy a decir lo siguiente lo primero es un jabón con M lo primero es es lo siguiente Trujillo no se puede ser tan hipersensible no pero no es hipersensible María Elena es que lo que pasa es que aquí aquí hubieron una clase política una clase política durante años durante años que se rinqueció desde el poder oye sea político un presidente un artista un comunicador o sea tiene que estar preparado para recibir esas críticas no pero no es recibir es manipularla porque una cosa es querer decir que se trabaja y se piensa y que por eso se llegó al poder porque es rico y otra cosa es que usted vaya al poder enriquecerse y hacerse cuarto cuando aquí había una asociación política una asociación política de 30 personas que después se extendió que tenía más cuarto que el Conep en este país y que tiene más cuarto que el Conep en este país y que cuando llegaron al poder no tenía ni un solo peso y le he dicho a esos personajes que hoy militan en dos partidos diferentes que son los partidos de oposición que venga uno aquí yo quiero uno que se siente ahí y me diga cuánto ha pagado de impuestos en su vida pero tú sabes que no tiene la capacidad de hacerlo le he dicho le he dicho a esos sectores que son los que están detrás de esta información manipulándola siéntese ahí venga usted con todos sus impuestos pagos en los últimos 30 años y enséñeme de dónde carajo usted tiene tanto cuarto porque no lo tienen no tienen forma de mostrarlo ni de enseñarlo no tienen forma cómo mostrarle a este país de dónde se hicieron ricos y de dónde viven como viven y que se alimentaron solamente de las arcas del estado y aquí hay familia también que lo único que han hecho en su vida es vivir de la teta del estado tú sabes que me pareció raro no han hecho una sola empresa una paletera no han hecho una paletera un colmado no tienen espérate hijo mira pero si tienen todos los cuatro del mundo y el poder traducido en cuarto entonces es verdad la cuestión que se decía de los peledeitas que entraron en chacleta y salieron en jipeta en yate y en aviones oye Guillermo Lazo para mí es un bulto porque para mí es un tipo de los más ricos del continente lo conocí en Washington una charla que nos dio en un curso 40 millones de dólares es un bulto 40 millones no papá pero para ser uno de los principales banqueros de Ecuador es verdad eso no es nada de los principales banqueros de Ecuador de toda la vida tiene toda su vida siendo teniendo mucho dinero y Buquerque también me parece como que yo creo que tenía más dinero nosotros perdimos la capacidad de asombro con la cantidad con la cantidad de hurto que hubo el Estado aquí durante más de 30 años Balaguer salió del poder y todo el mundo lo acusaba de que tenía dinero y se vio que Balaguer no tenía nada la casa nada ni la casa de barata no tenía nada Balaguer no tenía un chele mira Bukele Bukele es de una familia a Juan Bosch le hicieron la casa y a Peña también vamos a hacer ese ejercicio no tenían ni casa oye Bukele es de una familia rica millonaria pero a Salvador Jorge Blanco lo metieron preso y murió en la pobreza pero oye 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 Bukele esa es la verdad pero oye pero aquí hay un grupo oye aquí hay un grupo político que maneja la oposición política de este país que el día que uno de ellos de los que estuvieron ahí en la papa ven y me diga aquí las empresas que tenía antes de entrar al gobierno y de donde salgan todos esos cuartos que tienen y me callen la boca a mí se sienten y me digan mira los impuestos yo pagué yo era dueño de tal vaina mira porque me da rica no tiene la capacidad de hacerlo óyeme lo que me llama la atención no lo que más me llama la atención todo el mundo sabe que Bukele es parte de una familia de multimillonarios de El Salvador de medios de comunicación importadores y demás incluso fue alcalde y maneja muchos recursos desde que nació es el ostentoso de los medios de comunicación entonces ¿qué pasa? me llama la atención que un presidente que es multimillonario desde niño desde su familia siempre tiene dinero lo que presenta un total de activos es que yo no me lo creo quizá debe ser un error 2.548.967 dólares pero debe ser la fortuna de él pero aquí vamos a comparar para las declaraciones juradas de bienes de exfuncionarios eso no se puede comparar eso no se puede comparar aquí porque aquí nosotros perdimos la capacidad de asombro Don Julio